Evangelio a nuestro Señor Jesucristo según San Lucas En aquel tiempo Jesús dijo Hay de ustedes fariseos porque pagan diezmo hasta de la hierba buena De la ruda y de todas las verduras Pero se olvidan de la justicia y del amor de Dios Esto debían practicar sin descuidar aquello Hay de ustedes fariseos porque les gusta ocupar los lugares de honor en las sinagogas Y que les hagan reverencias en las plazas Hay de ustedes porque son como esos sepulcros que no se ven Sobre los cuales pasa la gente sin darse cuenta Entonces tomó la palabra un doctor de la ley y le dijo Maestro, al hablar así nos insulta también a nosotros Entonces Jesús le respondió Hay de ustedes también doctores de la ley Porque abruman a la gente con cargas insoportables Pero ustedes no las tocan ni con la punta del dedo Palabra del Señor Jesús reprochaba a los fariseos su incoherencia Porque exigían muchas cosas a los otros Pero ellos no vivían el amor de Dios Porque se quedaban en el cumplimiento externo Y su corazón estaba alejado de Dios ¿Cuánto podría también Jesús reprocharnos a nosotros los cristianos de hoy? Predicamos la fe y la caridad Pero a veces vivimos como si no tuviéramos ni fe ni amor Nos enfrascamos en los bienes materiales Y nos olvidamos de nuestros semejantes Acudimos a misa y decimos ciertas oraciones Pero luego eso no se refleja en nuestra vida diaria ¿Qué hacer pues para ser más coherentes? Vivir, pensar, hablar y obrar verdaderamente como cristianos Como seguidores de Cristo Actuar siempre de acuerdo a nuestros principios Aunque vayamos contra corriente Cumplir con nuestras obligaciones Motivados por el amor a Dios Siendo siempre honestos y responsables Pidámosle al Señor Que no nos dejemos influir negativamente por los demás O por el ambiente Que seamos valiente Para vivir siempre de acuerdo a nuestra fe Y amor a Él No dejemos que Cristo se quede En una motivación sin incidencia En nuestra vida Nunca traicionemos nuestra fe Subordinándola al pragmatismo O al materialismo La incoherencia de vida de los cristianos Aleja a muchos de la fe Por el contrario La autenticidad de vida Es el testimonio más hermoso Que podemos dar de Cristo Amén Que la bendición de Dios Todopoderoso Del Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre cada uno de ustedes Y permanezca para siempre Amén El Evangelio del Día El Evangelio del Día y Comentario Con la voz del Padre Rodi Cantero De los Franciscanos Tor El Evangelio del Día 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 El Evangelio del Día